Mayor potencia. Machismo. Mayor duración. Machismo. Mayor tamaño. Machismo. Machismo es confianza y resistencia. Machismo es 100% natural para el hombre moderno que busca más tamaño, más potencia, más duración. Y estamos tan seguros que Machismo funciona, que queremos que lo pruebes gratis. Sí, pruébalo totalmente gratis. Todo lo que tienes que hacer es marcar ahora el teléfono en pantalla y ordena tu muestra gratis para mayor tamaño, mayor potencia y más duración. Eso es Machismo. Y hoy, lo pruebas gratis. Llama ahora. Machismo es confianza y resistencia. Machismo es 100% natural para el hombre moderno que busca más tamaño, más potencia, más duración. Y estamos tan seguros que Machismo funciona, que queremos que lo pruebes gratis. Llama ahora.